El anuncio del presidente Joe Biden de comprar 100 millones de dosis únicas de vacunas producidas por Johnson & Johnson podría tener un impacto en cuanto al regreso a la normalidad. El principal experto del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca considera que las mejores estimaciones para poner fin al brote cuando suficientes personas son inmunes oscilan entre el 70 y el 85 por ciento de la población, un plan a corto tiempo que probablemente significaría un regreso a un estado similar previo al de la pandemia. Y es el momento en el que creemos que si nos fijamos en el lanzamiento planificado de las vacunas es de esperar que lleguemos a ese punto en algún momento al final del verano y principios del otoño. Un hecho alentador que podría cambiar el rumbo de la pandemia solo si las personas deciden vacunarse. Sobre el tema, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió que solo alrededor del 10 por ciento de la población está completamente vacunada en Estados Unidos, unas 32 millones de personas, pero aún no se ha llegado a la meta, señaló. Les pedimos paciencia para poner en práctica medidas de prevención comprobadas por un poco más de tiempo. Solicitamos su participación para remangarse cuando sea su turno de vacunarse.